Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 73.25, estamos en Superastro Luna y para hoy, domingo 10 de marzo, nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Las baloteras funcionan, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Aquí, el ganador, 5, 3, 4, 5, el signo escorpión, verifiquemos el resultado, el ganador número 5, 3, 4, 5, escorpión, 53, 45, el signo escorpión, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulta en nuestra página web los resultados, feliz noche.